Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la vida escuché Vendo el guión de la película más destina, más bella que en la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Te vuelves pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Intento abrazarte y te espumas Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Te vuelves pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento abrazarte y te espumas Subiré cada noche al buscar Atorado en mi tejado El recuerdo de un abrazo Que me hace tiritar ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor Que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir Después de tu partida Ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Me perdí en un largo invierno Cada noche fue un tormento Por adelante de mí Ahora 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 dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor Por mí Ahora por mí Ahora por mí Ahora por mí Después que te lloraba río Después de lo que yo he sufrido Ahora por mí Ya sabrás lo que me hiciste Que sufrí El día que te fuiste Conocí el infierno El río La soledad El miedo a volver a amar Y es que sin ti Cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento Por arrancarte de mí Por arrancarte de mí Ahora Ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora Ahora Después que te lloraba río Después de lo que yo he sufrido Ahora por mí Ahora sabrás lo que me hiciste Vivir Cuando esa lluvia Te golpeaba en la ventana No podía mordir Me esperaba, pesaba Tu cuerpo en dolor Y subido en un mar de dolor No, 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 no Ahora 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 dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora Ahora Después que te lloraba río Después de lo que yo he sufrido Ahora por mí Ahora sabrás lo que me hiciste Que sufrí En un momento ¿Qué está pasando? Hay malos tratos entre los dos Sucede siempre Que discutiendo Terminamos arriesgándonos Toma las cosas A la ligera Y siempre impones tu razón Yo estoy cansado De las peleas Poniendo en jaque el corazón Si hicimos la promesa En un altar de amarnos También dijimos Que íbamos a cuidarnos El uno al otro Sin lastimarnos Escúchame mi amor Hagamos el amor Y no la guerra Quiero recuperar tu corazón Salvemos este amor Lo que nos queda Ya nada más importa Que tu amor Hagamos el amor Y no la guerra Salvemos este barco Sin timón Que se quede sin rumbo Con la tormenta No quiero que se hunda Nuestro amor Siempre tu orgullo Va por delante Me atropella No sé qué hacer Vende de un hilo Lo que tenemos Y a ti te cuesta comprender Ya demasiado Hemos peleado Bandera blanca Por favor Este cariño Ha soportado Nuestros caprichos Hay amor Si hicimos la promesa En un altar de amarnos También dijimos Que íbamos a cuidarnos El uno al otro Sin lastimarnos Escúchame Escúchame mi amor Hagamos el amor Y no la guerra Quiero recuperar Tu corazón Salvemos este amor Lo que nos queda Ya nada más importa Que tu amor Hagamos el amor Y no la guerra Salvemos este barco Sin timón Que se quede sin rumbo La tormenta Quiero que se hunda Nuestro amor Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Te enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas El día mejor ni hablar Empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás aquí? Empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No puedes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien los pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Sigue! ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? Amor, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti?